No les pasa que con conocer a este tipo ya les cae bien Se parece a la señora mala de... ¿Cómo se llama? De una de las películas de Harry Potter De... Esta que se infló como un globo y salió volando Ábrelo, si no muérdeme ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal!